Hola, ¿cómo estás? Te saludo desde Chicago. El día de hoy voy a hacer un trabajo, una orden de trabajo. Ha estado lloviendo mucho en Chicago y cuando llueve en las casas de Estados Unidos, no sé de dónde eres tú, si pasa lo mismo, me cuentas por favor, pero aquí alrededor de la casa hay un drenaje francés y esa agua va y cae a un receptor de agua y ahí hay una bomba que va a sacar el agua de la casa, que cae ahí y la va a sacar afuera para que no dañe las partes alrededor de la casa. Y el problema que tenemos con ese motor, con esa bomba, es cuando termina, cuando se apaga la bomba, hay un sonido de pum, 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 como por 20 segundos y no deja dormir a la gente. Te voy a enseñar cómo resolverlo. No te vayas que ya regreso. Bueno, ya estamos aquí abajo en el crawlspace. Este es abajo de la casa y por lo general estas bombas están en los basements, en los sótanos o en los crawlspaces. Entonces esta bomba saca el agua de lluvia. Eso que ves ahí es el agua que está cayendo y cada que prende y se apaga se oye un ruido, un ruido fuerte y no deja dormir a la gente. Ya se apagó. Escucha. Escuchaste eso y eso dura como 20 a 30 segundos y lo hace dos veces mínimo por segundo. Entonces ese ruido no deja dormir a la gente. Esta válvula que ves ahí es una check valve. Voy a poner una nueva igual y si no funciona voy a poner una esta que está aquí que me costó 35 dólares en Home Depot. Esta es especial y se supone que es para que no haga ruido. Se llama The Quiet, la válvula silenciosa. Entonces ahorita vamos a ponerla otra vez. Vamos a cambiarla y vamos a ver qué pasa. Entonces la válvula ya apagué la bomba y entonces el agua se está llenando muy rápido. Entonces la acabo de desconectar y tengo que moverme rápido porque el hoyo se llena de agua y después se va a salir a donde estoy yo. Entonces no quiero mojarme. Entonces estoy quitando la válvula y como tienes una válvula de retención, retiene agua en todo un tubo y en este lugar el tubo va como de 7 metros hacia afuera y está lleno de agua. Entonces tengo que vaciar esa agua antes de quitar la válvula completamente. Y cuando haces ese tipo de trabajo tienes que estar listo a mojarte porque va a pasar. Entonces estoy quitando las cuatro tuercas, los tornillos que sujetan esta válvula al PVC. Este PVC es de una pulgada y media y arriba es de una a un cuarto. Entonces voy a poner el mismo tipo de válvula. Tal vez solo es la válvula que necesita cambiarse. Y ya se me está llenando el receptor. Entonces tengo que apurarme porque al salir el agua se empieza a inundar ahí en el crawl space. Y para limpiar el agua es un problema. Entonces ahora ya le puse la válvula y ahora tengo que apretarla rápido, rápido, rápido. Porque me mojo. Come on, come on. Apúrate, apúrate Alex. Entonces ya casi está, ya casi está. Y ya estoy escuchando que el agua está empezando a salir. Vamos, vamos. Ok, ya casi termino. Ya casi termino. Por ahora lo voy a dejar así y voy a conectar la bomba porque el agua ya empezó a salir. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está el cordón? Aquí está. Vamos a conectarla. Entonces ya la bomba está sacando el agua. Como estaba súper lleno, entonces se va a tardar un poquito más. Entonces ya la está sacando. Y como pueden ver aquí ya se estaba saliendo el agua, se salió un poquito. Y en un minuto se puede inundar todo esto. Entonces ya paró y todavía escucho el bombón. Lo hace como tres veces nada más. No es mucho. Pero quiero eliminar el ruido totalmente por completo. Entonces lo que voy a hacer, voy a instalar esta. Esta es de Quiet, la válvula silenciosa. Porque no quiero que haga nada de ruido para que la gente que vive aquí esté contenta. Aquí tengo esta es de 1 a 1 cuarto, el de acá. Y el de abajo es de 1 a 1 y media. Y entonces voy a poner este reductor que lo reduce de 1 y media a 1 a 1 cuarto. Entonces vamos a quitar esta válvula. Acuérdense, esta válvula es con no retorno. Porque al apagarse se cierra una compresa y el agua a querer bajar no va a bajar. Entonces ya le desconecté la bomba otra vez y vamos a... Ahora estoy usando este taladro desarmador para hacerlo más rápido. Voy a quitar la parte de abajo primero porque acuérdate que la parte de arriba tiene el agua. Entonces lo que voy a usar, voy a hacer un desarmador para picarle, para que la compresa se abra. Y si puedes ver ahí, el agua ya está saliendo. Entonces así ya está más controlado. Si quitases la parte de arriba, entonces no tendrías control del agua y te podrías mojar todo. Entonces ya no hay presión, entonces voy a quitar este lado. Acuérdate que esta manguera, la de arriba, la negra es de 1 a 1 cuarto y la de abajo es de 1 y media. Entonces para que quepa mi válvula de 1 y media, la válvula tiene... Los dos lados son de 1 y media, entonces no puedo utilizar esta parte de 1 en cuarto. Entonces, por lo general las otras, la vieja que viste, esa acepta 1 y media y 1 en cuarto. Entonces ya la preparé, le puse un pedazo de 1 y media arriba también. Y ahora la voy a unir con este cople que es de 1 y media a 1 cuarto. Y acuérdate, esta válvula tiene una flecha hacia arriba y tienes que observar que la flecha siempre esté hacia arriba. Esa donde va a ir el agua. No se ve ahí muy bien, pero ahí está. Entonces ya la tengo en posición y ahora lo que voy a hacer es voy a apretar cada una de las tuercas de estas abrazaderas. Si estás usando un taladrito como yo, no le des muy fuerte porque es muy fácil que se rompa la abrazadera. Entonces, pero hazlo fuerte suficiente para que quede bien. Entonces ya vamos a limpiar todo esto y vamos a probar otra vez a ver cómo está la cosa. Entonces voy a conectarla otra vez. Y ya está empezando a sacar el agua. Ya está sacando el agua y como estaba llena todavía ya terminó y no hizo ni pío. El ruido paró totalmente por completo. El pum 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 paró totalmente. Entonces vale la pena gastar 34 dólares en vez de 12 dólares que cuesta la otra. Pero te va a aliviar el problema de ese ruido. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Quedó muy bien. No se escucha nada. Entonces ahorita les voy a poner un blooper. Algo que me pasó que no pongo en los videos por supuesto. Disfrútenlo. Y nos vemos el próximo video. Gracias. Hasta luego. I forgot to unplug it.